Un golpe muy efectivo que podemos hacer con nuestras piernas y que también tiene por objetivo detener a nuestro oponente, nuestro contrincante, es golpear en la zona del burro. Para esta ocasión vamos a golpear con nuestra canilla, nuestra tibia, a fin de que no ofrezca gran peligro para nosotros, reduzca las lesiones en caso de que tengamos una gran resistencia por parte del oponente. Entonces vamos a golpear con nuestra canilla, ahí directamente sobre el muslo. El objetivo en la patada anterior era golpear acá esta zona del muslo, que ofrece gran dolor y de inmediato va inutilizado a nuestro oponente. ¡Gracias!